Capos peligrosos quitaban y perdonaban vidas y en prisión protestan precio de chetos y doritos. Vicente Carrillo Fuentes, ex líder del cártel de Juárez. Sidronio Casarrubias, líder de Guerreros Unidos, y José Noé Barajas, operador de los Caballeros Templarios, se quejaron por el precio de las papitas. Estos capos, junto con decenas de internos de los penales federales del altiplano y de Occidente, denunciaron ante la Profeco abusos en los precios de las tiendas de esas prisiones. En su queja explican que desde octubre, cuando se reconfiguró el sistema de tiendas en los ceferezos, los precios de la comida chatarra, productos para aseo y papelería subieron 20% en promedio. Por ejemplo, los chetos de 255 gramos costaban 43 pesos y ahora valen 60, 50, mientras que los doritos de 48 pesos pasaron a 62. Somos obligados a comprar productos para nuestra alimentación, aseo y papelería a un excesivo e injustificado sobreprecio, anotaron los reos del ceferezo occidente en su queja. Somos obligados porque no se nos proporciona una adecuada alimentación, porque solo existe una opción que monopoliza la venta de productos, porque requerimos artículos de papelería para poder comunicarnos con nuestros familiares y juzgados para ejercer nuestro derecho de defensa, agregaron. Más de 60 internos del altiplano firmaron la queja y en el penal de Occidente firmaron más de 70 reos, entre ellos José de Jesús Méndez Vargas, el Chango Méndez, de la familia michoacana. Gracias.